El auto al llegar a la velocidad máxima siempre baja un poco la velocidad y vuelve a subir hasta la velocidad máxima. En este caso si te fijas la velocidad máxima es 407 kilómetros por hora. Hice otros intentos y la velocidad máxima siempre es la misma. 407 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!